Maná, pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Bien amigos, seguimos en Cartabio En la institución educativa Benjamín Franklin, con la profesora Ginger Lile Beltrán García Profesora de danza Profesora de danza y baile moderno Tento los alumnos esta mañana Recibiendo las clases de danza Sí, como todos los días, ¿no? Y el gusto que da es que los chicos Cada vez van avanzando Van aprendiendo más a controlar su cuerpo O sea, la finalidad Porque instituciones que ejercen esto siempre danza Y hay época que hay participación ¿Cuál es el objetivo, la finalidad sobre todo? Bueno, el objetivo para mí es Que los niños aprendan a tener coordinación Más que todo, ¿no? Por eso lo que trabajamos acá Lo que es el baile moderno Coordinación, lo que es derecha, izquierda Arriba, abajo Hay también la parte importante Que es el padre de familia También que sobre todo el apoyo Para que pueda realizar también Todos esos trabajos, ¿no? Sí, gracias a Dios Los padres de familia Sí están apoyando en lo que es el baile moderno Porque antes estaba acostumbrada a lo que es danza No se tenía en cuenta mucho lo que es el baile moderno Pero gracias a Dios Sí, los padres están apoyando con lo que es Para ellos algo novedoso Lo que es el baile moderno Mucho talento aquí en la institución educativa Sí, demasiado Mucho talento ¿Cuántos años ya, profesor? Yo enseño ya cerca de 20 años lo que es el baile moderno ¿Las participaciones cómo han venido así desarrollándose dentro, internamente y fuera de ella? ¿Algunas participaciones que han tenido ustedes? Los niños sí Incluso hubo últimamente lo que es el concurso de coreografías deportivas, de olimpiadas, del gimnástico Y sí, incluso ellos han obtenido lo que es el primer puesto en lo que es del gimnástico Gimnasia Rítmica Gimnasia Rítmica ¿Qué decirle entonces a los padres de familia, sobre todo porque están ellos Creo también a la expectativa de los resultados de la institución Algunos niños que quieren participar o quieren integrarse también Porque hay muchos niños que tienen talento pero no lo hacen quizás un poco de timidez sobre todo ¿Qué decirles a los padres? Que apoyen a los niños, que ellos sí pueden A veces lo cohibimos más al niño que no puede Pero sí, acá estamos para aprender No solamente ellos sino nosotros también como docentes Aprender un poco más de ellos también ¿Qué grados están enseñando? ¿Qué grados están participando? Desde primer año de primaria hasta secundaria, hasta quinto ¿Algo más que quisiera agregar? Agradecerle más que todo, porque como verán los chicos acá les han visto que ustedes han estado entrevistando Y ellos, profesora, que nos firmen a nosotros, queremos también salir en la televisión Si se motivan Y gracias, gracias a ustedes, gracias por el apoyo que han tenido de venir a firmar a los chicos Muy agradecidos con todos Y gracias a la institución Benjamín Franklin por darme a mí la oportunidad de ejercer mi carrera acá En lo que es danza moderna en la institución ¿Quieres buscarme en otra piel? Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Vivir